El 4 de junio de 1946, Perón asumió la presidencia. Los planes quinquenales pusieron el acento en el desarrollo industrial. Con la expansión del mercado interno y la plena ocupación, mejoró la situación de la mayoría. Los obreros pudieron consumir más y los empresarios no ganaban menos. Según la propaganda del gobierno, en la nueva Argentina, los únicos privilegiados eran los niños. La nacionalización de los ferrocarriles se vivió como un símbolo de soberanía. El Banco Central controlaba la política crediticia y el comercio exterior. También se nacionalizaron los teléfonos y el gas. Entre 1946 y 1949 se generalizaron las medidas sociales, vacaciones pagas y turismo, licencias por enfermedad y servicios de salud. Se congelaron los alquileres, se hicieron planes de vivienda, se establecieron el sistema jubilatorio y los salarios mínimos, y se construyeron escuelas en todo el país. En 1949, Perón convocó a elecciones para reformar la Constitución de 1853. La nueva Constitución consagró los derechos del trabajador, de la ancianidad, de la familia, la función social de la propiedad y la posibilidad de la reelección presidencial, lo que ocurrió en 1952. El voto femenino, sancionado por ley del Congreso y promulgado por Perón en un acto multitudinario, ya regía desde 1947. Por otra parte, el gobierno, elegido democráticamente y con amplio apoyo popular, tuvo rasgos autoritarios, suprimió la autonomía universitaria, controló los medios de comunicación e impuso la enseñanza religiosa. A varios diputados opositores le quitaron sus fueros, como al radical Ricardo Balvin, que fue encarcelado. Comenzaron a insinuarse tiempos difíciles.